Y vamos a proceder en este momento a una parte importante y es que vamos a entregar las preseas a las 65 empresas que recibirán el sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable. Así es, esta noche 65 empresas de nuestro país recibirán el sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable. Cada una de estas empresas se ha sometido a un riguroso proceso de evaluación que incluye el llenado de la herramienta regional centroamericana y el Caribe Indicarse, homologada con la norma internacional de responsabilidad social ISO 26.000, un proceso de auditoría externa y presentación de evidencias. Las empresas reciben una presea en reconocimiento al esfuerzo y dedicación de mostrados al superar exitosamente cada una de las evaluaciones que se les fueron realizadas. Así es, y a continuación van a recibir el reconocimiento sello Fundarse de ESR 2017, las empresas que durante 11 años han apostado por contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la responsabilidad social empresarial. Este grupo de empresas es el que por primera vez en el 2016 llegó a su primera década como empresas socialmente responsables, así que llamamos amablemente a la señora Daisy Pastor, vicepresidenta de la Amcham, para realizar la entrega de preseas de reconocimiento a las empresas del décimo primer año. Y empezamos llamando a la primera empresa que será reconocida y galardonada esta noche que es Backcredomatic Network. Recibe la presea Rosinda Soto, quien es subgerente de sostenibilidad de Backcredomatic. Para conocer un poco más sobre Backcredomatic, su objetivo es ayudar a personas y empresas de todos los países de la región a proteger y mejorar su bienestar financiero. Por eso, a través del programa de fortalecimiento de grupos de interés, se les brinda el acompañamiento necesario. Seguidamente vamos a llamar a la segunda empresa, estoy hablando de Cargill, Honduras. Pasa a recibir la presea el señor Farid Khatoum, gerente general. Y para conocer un poco más acerca de la responsabilidad que esta empresa tiene, déjenme contarles que la responsabilidad social empresarial es parte del modelo integral de negocios de Cargill y está presente en todo lo que son y hacen cada día. Se basan en el propósito de nutrir y desarrollar las comunidades a las que pertenecen. Para Cargill, la responsabilidad social empresarial es parte fundamental de la estrategia de crecimiento de sus negocios en la región y se extiende no solo a sus operaciones, sino también a sus comodidades. A través de la responsabilidad social empresarial, identifican y desarrollan programas inclusivos sobre nutrición y educación, seguridad alimentaria y productividad en toda la región centroamericana. Así que un fuerte aplauso, por favor. Continuamos galardonando empresas que por 11 años consecutivos reciben este importante sello y recibimos ahora a Grupo Flores. Quien recibirá la presea es Kelvin Andino, quien es coordinador de RSE. Fuerte el aplauso para él. Grupo Flores es un conglomerado de 10 empresas dedicadas al rubro automotriz con más de 60 años impulsando el desarrollo en Honduras y comercializando productos y servicios de calidad. Con ello, se elaboró una estrategia de responsabilidad social empresarial basada en tres áreas fundamentales. Seguridad vial, educación y medio ambiente. Un aplauso para Grupo Flores. Y llamamos en este momento a la cuarta empresa que contribuye de manera socialmente responsable al desarrollo de nuestro país y estoy hablando de Grupo Financiero FICOSA. Pasa a recibir la presea Bridget Gattas Abud, vicepresidente comercial de FICOSA Seguros. Y para conocer un poco más acerca del desarrollo que han tenido, Grupo Financiero FICOSA cuenta con programas sostenibles que benefician a diferentes segmentos de la población y los ejecuta considerando el ámbito económico, social y ambiental. Bajo el programa de educación financiera, desde su lanzamiento se han beneficiado a más de 31.600 personas y a través de su sección de Tus Finanzas, Tu Futuro en Línea, se ha tenido más de 223.000 usuarios. La Fundación FICOSA ha apoyado a más de 111.000 niños y niñas en edades de 3 a 6 años a nivel regional. El proyecto beneficia actualmente a 148 centros preescolares y a través del voluntariado corporativo, la participación de los voluntarios asciende a más del 75% con más de 475.000 horas que han sido invertidas y que han beneficiado a más de 15.000 personas. Así que fuerte el aplauso. Recibimos ahora a Grupo Catán, quienes recibirán las preseas son Xiomara Woodward y Edwin David Mendoza, directora de gestión de Capital Humano y Responsabilidad Social Empresarial y gerente de cumplimiento de ambiente, salud y seguridad ocupacional. Fuerte el aplauso para ellos. Grupo Catán se enfoca sus acciones de responsabilidad social empresarial en tres pilares que son educación, medio ambiente y comunidad. En educación desarrolla y apoya múltiples programas educativos internos y externos en alianza estratégica con Visión Mundial, uno de sus clientes más importantes que ha logrado impactar positivamente la vida de más de 2.000 colaboradores. Nuevamente les pido un fuerte aplauso para Grupo Catán. Y llamamos seguidamente a la siguiente empresa. Estoy hablando de BAT Honduras. Hacemos el llamado a Irma Salinas Pineda, quien es gerente legal de asuntos externos y miembro del Consejo de Administración de BAT Honduras. El programa de responsabilidad social empresarial que va a Honduras considera como proyecto insignia, programa voluntarios por Honduras, el grupo British American Tobacco, consciente de las necesidades y problemática por la que atraviesa Honduras, promueve continuamente campañas y brigadas de voluntarios a fin de ayudar a las comunidades más necesitadas del país, ya sea a través de proyectos internos o en conjunto con otras organizaciones, priorizando el apoyo enfocado en la educación, la mujer y el medio ambiente. Así que fuerte el aplauso, por favor. Y de esta manera despedimos así al grupo de empresas del décimo primer año para quienes pedimos nuevamente un fuerte aplauso para todos ellos. Ahora pasamos a la entrega de preseas a las empresas que por 10 años consecutivos logran este tan importante reconocimiento. Esta noche es una noche muy especial ya que para fundarse es motivo de gran satisfacción contar con un nuevo grupo de empresas que por 10 años han obtenido el sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable. Este grupo de empresas son ejemplos de responsabilidad, perseverancia y compromiso a través de los cuales han logrado incorporar a la RSE como parte de su estrategia de negocio y cultura organizacional. Por tal razón, en esta edición se otorga a este grupo de empresas la presea del sello de Fundarse y además una placa conmemorativa de 10 años que se lee de la siguiente manera. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse otorga el presente reconocimiento por obtener durante 10 años el sello Fundarse de ESR San Pedro Sula Cortés 28 de septiembre del 2017 y firman los señores Bruce Burnett, presidente y Salomón Ordóñez, secretario. Para realizar la entrega de las preseas y placas de reconocimiento a las empresas que por décimo año son reconocidas con el sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable, solicitaremos amablemente al señor Mateo Llivín, vicepresidente de Fundarse, pasar al frente. De esta manera también llamamos a la primera empresa que recibirá el sello y la placa Fundarse por 10 años consecutivos y esta empresa es Cementos del Norte. Quien recibe la presea es Antonio Guillén, presidente del Consejo de Administración y la placa la recibe Fátima Pineda Bardales, gerente de Recursos Humanos. Fuerte el aplauso para ellos. Cementos del Norte basa su estrategia de empresa socialmente responsable en tres pilares, educación, acción por el clima y salud y bienestar, en la educación a través del programa que brinda bienestar integral a los niños y jóvenes mediante el financiamiento de maestrías, doctorados, meriendas escolares, transportes para maestros y mantenimiento de instalaciones y construcción de infraestructuras. Así es y llamamos seguidamente a la siguiente empresa que por décimo año recibe el sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable y estoy hablando de cervecería hondureña. Sube al escenario a recibir la presea Carla Ávila, ella es la directora de Entorno Corporativo y Sostenibilidad, ella recibirá la presea y la placa la recibe Roberto Álvarez, quien es el director legal de Asuntos Corporativos. Y para conocer un poco acerca de la labor que Cervecería Hondureña realiza, Un Mundo en Crecimiento, con el programa 4E y Camino al Progreso, ha dejado un impacto transformador en 2.157 detallistas de nueve departamentos del país. Un mundo más limpio, un mundo sociable y con el programa integral de seguridad vial por un buen camino, el cual está orientado a la prevención de accidentes y fatalidades de tránsito, generando conciencia en la población hondureña, motivándolos a asumir prácticas seguras en la conducción. Así que un fuerte aplauso, por favor. Continúan los reconocimientos y en este momento llamamos a Gildan, que es la otra empresa que va a recibir su reconocimiento. Para eso también recibirá la placa Franklin Mas, quien es director de operaciones textiles. También Rodolfo López, vicepresidente de operaciones. Y Paola Villanueva, gerente de comunicaciones, recibirán la placa. Fuerte el aplauso para ellos. Para conocer un poco más sobre la labor de Empresa Socialmente Responsable de Gildan, ellos basan sus objetivos en tres pilares fundamentales, que son colaboradores, medio ambiente y comunidades. Seguimos en este momento con la siguiente empresa y le hacemos el llamado a los representantes de Green Value Industrial Park. Pasan a recibir la presea Georgina Barahona de Zavala. Ella es la directora ejecutiva de asuntos corporativos y directora de la fundación Grupo Karims. Y pasa a recibir la placa Faria Estefany Pineda, quien es voluntaria de Green Value Industrial Park. Green Value Industrial Park posee en su estrategia de responsabilidad social empresarial, tres enfoques de gestión, educación, salud y ambiente. Así que un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ahora llamamos a Promotora del Norte. Quienes recibirán la placa y la presea son Roberto Flores Gómez, quien es el gerente general y el gerente de ventas, José Fernández. Un fuerte aplauso para ellos. Promotora del Norte, también conocida como Campisa, posee dos pilares fundamentales en responsabilidad social empresarial y son protección al ambiente y desarrollo comunitario. A través de una escuela ambiental, Campisa, en este periodo 2016-2017, ha capacitado presencialmente a un promedio de 350 personas entre estudiantes, colaboradores internos y en la construcción también. Nuevamente, un fuerte aplauso para los integrantes de Promotora del Norte. Bien, y seguidamente llamamos en este momento a los representantes de Grupo Vanguardia. Pasa a recibir la presea Sofía Moya de Peña, quien es la gerente general, y por otra parte recibe la placa Susy de Moya. Ella es la presidenta de Grupo Vanguardia. Grupo Vanguardia es certificada en ISO, posee un programa de reciclaje con el cual ha sido reconocido internacionalmente por CEMEFI, INCAE y la Universidad de Yale. Inició su programa en 1999 y hoy en día contribuye al medio ambiente reciclando más de 140 millones de libras de plástico, evitando más de 151 mil toneladas de CO2 y más de 40 millones de galones de gasolina para generación de energía. Así que un fuerte aplauso, por favor. En este momento llamamos a la siguiente empresa que es Walmart México y Centroamérica. Un fuerte aplauso para los señores Sofía Fion y Laila Martínez, quienes son gerente general de división agroindustrial, coordinadora de asuntos corporativos en Honduras, y también a Pedro Vázquez, quien es gerente de compra. Y vamos a leer un poco sobre la labor que hace Walmart para que ustedes conozcan sobre su actividad socialmente responsable. Desde el 2011, Walmart ha recaudado 87 mil 500 kilos en productos para el Banco de Alimentos de Honduras en más de 80 tiendas a nivel nacional, lo que ha beneficiado a más de 39 mil familias de escasos recursos en el país. Un fuerte aplauso para ellos. Y seguidamente vamos a llamar en este caso a la empresa CIP San José. Pasa a recibir la presea Patricia Ortega. Ella es la coordinadora del Comité de Responsabilidad Social Empresarial, acompañada del Comité de Responsabilidad Social Empresarial, y pasa a recibir la placa Fernando Álvarez, quien es el gerente general. CIP San José enfoca sus sanciones de responsabilidad social empresarial en las materias de medio ambiente y público interno. CIP San José tiene suscrito convenios con Fundación Merendón y Dima para la donación de árboles al vivero para reforestación y restauración de sitios degradados del merendón. Así que les pedimos, por favor, un fuerte aplauso para CIP San José. Y es así como despedimos al grupo de empresas del décimo año para quienes pido un fuerte aplauso. Continuamos con la entrega de preseas en esta ocasión a las empresas que por noveno año consecutivo se hacen acreedoras al sello Fundarse de Empresa Socialmente Responsable. Solicitaré amablemente al señor Reymundo Hernández, Vicepresidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, pase al frente para hacer entrega del reconocimiento a las empresas que por nueve años consecutivos logran el galandón de fundarse. Así es, y en este momento vamos a proceder a llamar a las empresas e iniciamos con Grupo Coltel. Pasa a recibir la presea Marta Julia Rápalo, quien es la Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Coltel. Coltel define la acción permanente en cuatro pilares. Relaciones con la comunidad, que se apoya a los jóvenes con prácticas profesionales y la oportunidad de elaborar en la empresa. También en educación interna, que se invierte en el entrenamiento y capacitación a través de los talleres y a través del medio ambiente. Ahora recibimos a Corporación Tinan, quien recibirá, en este caso, la presea, es Gabriela Carvajal, quien es Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa. Leeremos un poco de lo que hace Tinan. Es una empresa familiar dedicada a la agroindustria y productos de consumo. Tiene amplias operaciones en Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Esta empresa mejora la vida de cientos de personas en comunidades vecinas, creando miles de empleos bien remunerados y sostenibles. Muchas felicidades al Grupo Dinan. Y a continuación le hacemos el llamado a Fruit of the Loom. Para recibir la presea, pasa Nadia Morales, la gerente de Responsabilidad Social. A continuación vamos a conocer un poco acerca del desarrollo que ellos influyen y tienen cinco puntos focales. Educación, voluntariado, comunidad, camino con destino, entre otros. Educación. La empresa posee programas de educación in company y ha graduado desde el 2012 a 2010 nuevos bachilleros en ciencias y letras y a ocho nuevos ingenieros industriales. Así que fuerte el aplauso, por favor. Ahora llamamos a Grupo Terra. Quienes recibirán es el gerente Javier Madrid y el gerente de Función Terra, Dilma Martínez. Fuerte el aplauso para ellos y leeremos un poco de lo que hace Grupo Terra como empresa socialmente responsable. La empresa cuenta con un modelo de empresa responsable que desarrolla tres dimensiones. La economía, la social y la dimensión ambiental. Entre ellos cuenta con programas de desarrollo sostenible que incluyen 3.2 millones de toneladas de CO2 evitadas con la generación de energías renovables. Fuerte el aplauso para Grupo Terra. Y a continuación le hacemos el llamado a American Pacific Honduras. Pasa a recibir la presea Nelly Raigani, Rohan Haselton, que son los directores corporativos de operaciones de Ascendant Resources, director corporativo de finanzas de Ascendant Resources. Para conocer un poco más acerca de la responsabilidad empresarial, el centro vocacional El Mochito, fundado por ANPAC hace 18 años, proporciona a los jóvenes de todo el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, la oportunidad de formarse en cinco diferentes módulos técnicos. Soldadura, electricidad, minería, corte y confección y reparación de motos. A diciembre de 2016 se ha capacitado a más de 3.000 jóvenes. Así que fuerte el aplauso, por favor. De esta manera nosotros despedimos así el grupo de empresas de noveno año, a quienes pues ya están recibiendo su fuerte aplauso. También les invitamos a que ustedes pueden buscar la página de Facebook oficial de Fundarse para que puedan compartir sus fotografías y sus videos con el hashtag CIOESR2017. También pueden buscarlos en las diferentes plataformas como Twitter, LinkedIn, Instagram y también en YouTube para que puedan compartir todos sus contenidos. Pero nosotros, Carlen, vamos a un intermedio. Así es, les recordamos a todos que estamos en vivo a través de Campus Televisión, el primer canal en alta definición de nuestro país y les invitamos a que posteen en sus redes sociales, ¿verdad? Y a continuación nos vamos a un breve intermedio donde nos dictaremos con las interpretaciones de la Orquesta de Quinto Año de la Escuela de Música Victoriano López. Así que les rogamos a todos que por favor permanezcan en sus asientos y disfruten de la buena música. Muy buenas noches. A continuación con la Orquesta de Cámara de la Escuela Victoriano López tendremos tres pequeñas obras que espero que les guste. Una de esas es la muy conocida O Sole Mío con la Orquesta de Cuerdas, o sea, solamente violines, violas, celos y bajos. Continuando con la dirección de un alumno destacado, la obra Piratas del Caribe. Y terminamos esta parte con la Sinfonía Africana para Banda. ¡Gracias! 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 Social Empresarial de Cervecería Andorilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirnos esta entrevista, pues nos sentimos muy honrados y en realidad contentos de haber recibido ya por décima vez esta presea que demuestra la empresa de ser una compañía con una estrategia de responsabilidad social empresarial bastante importante, la cual está dirigida en tres ejes principales, uno que es un mundo creciente, el otro es un mundo saludable y finalmente un mundo limpio. Cada una de estas estrategias y estos ejes pues obviamente tienen programas ya establecidos en los cuales nosotros tratamos de ver cómo podemos de alguna manera u otra poder hacer un impacto importante dentro de la comunidad, dentro también de todos nuestros consumidores que disfrutan de nuestros productos y finalmente también el tema de cómo podemos nosotros también ser parte importante de la protección del agua que es la materia prima más importante de nuestros productos y también el tema de reciclaje. Así que básicamente nosotros tenemos pues estos tres ejes que permiten que tengamos, cumplamos con un sueño y el sueño nuestro es de unir a la gente por un mundo mejor. Muchísimas gracias al señor Roberto Álvarez, le invitamos a que siga disfrutando de la velada definitivamente de cervecería hondureña que por décimo año verdad ya contribuye a lo que es la responsabilidad social pero le invitamos, muchas gracias a usted. En esta ocasión nosotros vamos a seguir hablando con las personas que forman parte de esta noche y me encuentro en este momento con Georgina Barahona, muy buenas noches, ella es la directora de asuntos corporativos de Grupo Karims, así que si nos cuenta un poco cómo está apoyando Green Valley Industrial Park a la comunidad en general. Realmente por más de 10 años hemos hecho un gran esfuerzo, nuestros enfoques son salud, educación y ambiente y estamos muy orgullosos porque Green Valley es uno de los mayores aportantes de la clínica Mar y Compartir de Grupo Karims que está dando atención al público y a los pacientes del Mario Catarino Rivas, ya tenemos más de 4 años haciendo esto y hemos atendido a más de 42 mil pacientes entre hombres, mujeres y niños, todo es consulta gratis con médicos y especialistas, pediatras y ginecólogos pagados por Grupo Karims y por supuesto Green Valley Industrial Park y estamos muy contentos porque también tenemos una escuela bilingüe en Armenta donde estamos transformando a los niños en la primera escuela pública bilingüe en Honduras gracias a Green Valley Industrial Park. Perfecto, definitivamente una gran labor la que se está realizando, que está siendo reconocida en esta noche, un placer, Georgina Barahona, le invito a que siga disfrutando de la velada propia y en este momento nosotros seguimos conversando con las personas, tengo el gusto de estar con Roberto Flores, un gusto, él es el gerente general de Campisa, si nos platica un poco acerca de qué importancia tiene la materia de ambiente en la estrategia de responsabilidad social empresarial. Sí, bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí compartiendo la experiencia que hemos adquirido en estos últimos 10 años, para nosotros el tema ambiental es básicamente la piedra angular de lo que hacemos porque las personas crean su familia en el ambiente de las comunidades, ¿verdad? Entonces para nosotros el tema del estudio del ambiente, el tema académico, el tema de la investigación, el tema de la gestión ambiental dentro de las comunidades es muy importante. Actualmente estamos con el tema de la Escuela Ambiental Campisa, que es el brazo armado, como le llamo yo, para la implementación de los planes de gestión ambiental en los proyectos de San Pedro Sula y en los otros proyectos que estamos desarrollando en el Valle del Zamorano, en Tegucigalpa. Excelente, muchísimas gracias al señor Roberto Flores, definitivamente una importante labor, le invito a que siga disfrutando de la velada, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias, en verdad, felicidades. Muchas gracias. Y para finalizar un poco y hablar acerca de estas empresas que por décimo año se les conmemora y se les entrega el sello Fundarse, ya me encuentro en este momento con Sonia Fion, quien es la gerente de Hortifruti Honduras. Muy buenas noches, ¿qué tal la está pasando? Muchas gracias, buenas noches. Para Walmart es realmente de mucho orgullo recibir este sello durante 10 años consecutivos. Esto afirma nuestro compromiso con la comunidad para poder promover programas que impulsen el desarrollo, el empoderamiento de la mujer, también la sostenibilidad, el voluntariado. Durante estos años para nosotros es de muchísima satisfacción haber beneficiado a miles de familias junto con el apoyo de proveedores, de organizaciones y de voluntarios. Hoy estamos totalmente convencidos que nuestra estrategia de crear valor compartido genera un gran impacto para las comunidades en donde operamos en su desarrollo sostenible. Perfecto, totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, Sonia Fion, le invitamos a que siga disfrutando de la velada y de esta manera nosotros finalizamos y hemos compartido con las personas que por décimo año han recibido el sello de Fundarse de Empresa Socialmente Responsable. En esta ocasión nosotros seguimos disfrutando de las interpretaciones de la Escuela de Música Victoriano López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!